Muy buenas y bienvenidos gamers de Total War, soy Z77 y hoy en la sección de multiverso de Total War tendremos una tremenda batalla entre la facción de los nórdicos contra la de Wessex en tronos de Britania Recuerden seguirme en mis redes sociales e ingresen al canal de Discord del canal para jugar, venga la intro Bien, empezamos y ya estoy viendo que hay más cantidad de gente del otro lado En Wessex veo mucha cantidad y mucha variedad de cosas, eso asusta un poco TENGO MIEDO Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a empezar con los espadazos y con los hachazos a full En primera fila tenemos a los arqueros vikingos, ahí con esa típica barba vikinga Y acá tenemos a los arqueros con cota de malla, nivel 3, estos son mejorcitos ya Acá ya tienen mejor puntería, estos de acá son los healmen Nivel 1, estos de acá también, infantería con espada A ver que más, uh, mirá la barba de ese, mirá esta barba Tremenda barba tiene ese Que más, que más Infantería con espada, séquito Bueno, toda esta línea es igual, tienen la misma unidad Se llaman muerdescudos ¿Por qué será que se llaman muerdescudos, no? Acá tenemos a los berserkers Estos son jodidísimos, son de la élite Tenemos acá más berserkers Buscares con cota de malla Estas son de élite, ya me está diciendo Muy bueno el diseño Y como no, tienen ahí en el pecho, en el medio del pecho Tienen ahí el símbolo de Odín Del martillo de Odín, ¿no? Pongan ahí en los comentarios alguno que sepa mejor Alguno que la tenga más clara Buscares con malla también acá Claro, y son 80 Vean que tienen el arma esta de élite Que comenté en otro video Me gusta como tienen el escudo en la espalda, vean Y acá al fondo de todo tenemos a los buscares reales Que van a ser como nuestro general Voy haciendo este tipo de formación Y voy a tratar de mantenerla Avanzaremos hasta este bosque Porque como nosotros atacamos Estos de acá no se van a mover Arriba de todo, vean la barra de equilibrio En donde nos está diciendo que nos van a dar una paliza Porque van a ganar ellos En el bosque tenemos los jinetes Caballería cuerpo a cuerpo En el otro extremo tenemos también jinetes Cuerpo a cuerpo Que bien que organizó el ejército, ¿no? Caballería en ambos flancos, bien organizada En primera línea tienen los arqueros Estos son arqueros de leva nivel 3 Uy, estos tienen buena puntería, che Infantería con arco Acá va a haber una lluvia de flechas Lanceros Firth escogidos Bueno Nivel 2 Infantería con lanza Infantería con hacha Puscares reales Acá ya vemos mayor variedad en el enemigo Que más, que más, que más Infantería de élite Epa, ¿cómo que infantería de élite? Mirá, tremendos escudos Nos van a dar una paliza, gente Guerreros con Siax Con cota de maya Nivel 3 ¿Y estos de acá? Infantería con lanza Bueno, 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 bueno No pasa nada No pasa nada Son más Bueno, mejor Más divertidos si son más Vean que en mi última fila Decidí Como hacer un hueco acá, ¿ves? Alejar estos más para la derecha Y estos más para mi izquierda Mi idea es llegar Y con esto es tratar de rodearlos Fácil decirlo Pero muy difícil de hacer Acá vemos que estos se me retiraron muy rápido Los arqueros vikingos Mirá, este todo enchastrado de sangre ¿Pero qué ha pasado? Y estos siguen disparando Empezamos nosotros a disparar ¿Pero qué pasa? Ellos tenían arqueros Que ya los vimos recién Que eran muy buenos Seguramente me hicieron focus Y me destrozaron una unidad Vamos a prender los fuegos Vamos a prender los fuegos Mirá la formación Mirá esa formación No la había visto antes Está muy buena Me recuerda a esa formación No sé si romana Bueno Los ejércitos solían formarse así Defensivamente No, romana no me hace acordar más A la espartana No sé por qué Vemos que su ejército Se tira un poquito para atrás Y más que nada Acá vamos a ver Disparos Disparos por todos lados Vean que Esta me destrozaron 18 de 40 Y esta de acá 24 de 40 Prácticamente No tengo mucho Mucho proyectil Voy medio mal Acá me preparo A resistir Vean como me pongo Me preparo para resistir eso Y me pongo en forma de B corta Ahí resistimos Acá Acá también Y empezamos A los espadazos Ahí que vengan nomás Y acá obviamente También En todos los frentes Y estos Que la idea principal Era rodear Bueno Vamos a intentar hacer eso Por este lado Si lo logramos Vean Pero 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 Queríamos rodearlo Y mira quien viene La caballería Vinieron a arruinar Nuestra Estrategia Empieza el cuerpo A cuerpo En toda esta hilera Y con los pocos proyectiles Que tengo Empiezo a atacar Le tiro ahí Fuego artificial Y por todos lados No me queda otra No me queda otra Que con mi élite Luchar contra su caballería Recuerden que no Tengo caballería Así que No queda otra No sé que tan buenos Eran Estos con la caballería La verdad La verdad que Ni idea Pero no me queda otra Recuerden que nuestros enemigos Son estos los rojos Para aquellos que se pierdan Un poco Básicamente estoy Tratando de eliminar A su caballería Por la derecha Y me está resultando Realmente muy difícil Ah, miren Por el costado Le puede dar Acá hay un 2 contra 1 Acá hay un 2 contra 1 También Pero al revés Ah, mira Esto se rindieron Bien, bien Se rindieron ellos Está complicada Al fondo Acá en este bosque Pueden notar Que hay mucha cantidad De tropas enemigas Está jodido Está jodido Bueno, era sabido Cuando el enemigo Tiene mayor cantidad De tropas Las cosas se complican Miren, miren, miren Ah Gané este lado Gané este lado Así que voy rápidamente A apoyar a esta tropa Que está acá A estos muerdescudos Estaban solos Así que los voy a apoyar Acá hacemos un 3 contra 1 ¿Estos quiénes son? Bueno No sé quiénes son Pero ya los acabamos Y por este lado Me enfrento un 2 contra 2 A ver Quiero ver a mis berserkers ¿Dónde están? Mirá Los voy a ubicar Arqueros ¿Qué hacen los arqueros? Ah Porque se me acabó la munición Por eso hay arqueros Acá Estos Hear them Acá Los berserkers 33 de 80 Upa 33 de 80 Se enfrentaron a la caballería No era esa la idea principal No era lo que buscaba Pero bueno A veces las cosas no se dan en batalla Como debería ser Estamos prendiendo acá a fuego los árboles Es una batalla terrible Se imaginan en esa época las batallas Había tropas que tiraban hachas Eran unas hachas más chiquitas Que las comunes Chiquitas Y las tiraban Y las revolveaban Se imaginan estar en ese campo de batalla Con todo este quilombo Este alboroto Y ver volando las hachas para un lado Para el otro Capaz que la tiró la hacha a un amigo tuyo Un aliado Y justo te pegó a vos Porque en este desorden Pasaba de todo Vean que pudimos derrotar a las unidades 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades se van Se retiran 9 más esta 10 Los compañeros reales 13 de 50 12 de 50 Y baja Gente Es una sorpresa bárbara Pero le pudimos ganar Le pudimos ganar Vean que estos de acá se van Se podría decir que la calidad Le ganó a la cantidad Los dejo a su criterio ese pensamiento Esa conclusión Vean que estos berserkers Me salen Infantería con hacha Elite, nivel 3 Impetuosos, enemigo huye Fuera de control Como que se vuelven locos Y no los podés controlar Victoria pírrica Ojo, ojo Terminamos La repetición A ver, ¿cuántos eran? 770 De mi lado Del lado enemigo eran 1090 Interesante Interesante A ver ¿Cuál fue la unidad que más mató en los míos? No lo puedo creer Miren esto 251 tropas enemigas eliminadas Es increíble Teniendo en cuenta Que los demás mataron 40 y pico Este mató 8 30 y pico 251 es Wow Los berserkers Después en Wessex Hay una masacre No puedo creer que hizo una masacre ahí La unidad que mayor muerte se obtuvo Fue Esta mató 125 Tropas enemigas Esta con hacha Esta infantería con hacha Después los demás mataron muy poquitos La verdad Esta caballería como me jodió Me jodió la partida La caballería Pero bueno Fue una victoria Estuvo divertido Y eso es lo que importa acá Hemos llegado al final Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Recuerden compartir este video Con otros gamers de Total War Suscríbanse Y dejen su legendario like Y recuerda seguirme En mis redes sociales Si quieren jugar con la comunidad del canal Entren al Discord Quedan invitados Los enlaces Y la info del video En la descripción Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!